En pasados días, diferentes movimientos ambientalistas de Sonson se reunieron con el fin de compartir experiencias en torno al trabajo de protección de los recursos naturales. El encuentro se llevó a cabo en el hogar campesino y fue denominado Tejiendo Territorios. Y la reunión surgió a partir de la mesa de diálogo socioambiental para tratar las diferentes problemáticas que atraviesa Sonson. Realmente la expectativa es a que este primer encuentro va a ser más de modo de conocernos, de hacer un análisis del entorno en cuanto a movimientos ambientales en el municipio. Pero esperamos que para un segundo encuentro se pueda fortalecer tanto lo local como la zona para. Porque no podemos ser ajenos a todo lo que está pasando en nuestro territorio, con los sistemas productivos, con las microcuencas, con el cambio climático. Que no es ajeno a nosotros y hace mucho tiempo hemos tratado de decir que lo evitemos, que lo mitiguemos, pero ahorita ya está presente, ya está latente en nuestros territorios. Entonces es importante reconocer de dónde venimos, qué hay que recuperar y qué se nos viene encima si no lo hacemos. Entonces realmente es de muchísima importancia. Para los participantes este primer encuentro fue fundamental, ya que se reconocieron los diferentes procesos y organizaciones socioambientales que hacen presencia en Sonson. Para nosotros eso es fundamental, ya que Sonson tiene unas problemáticas ambientales muy graves, el tema de las aguacateras, el tema de las PCH, el tema también de la minería ilegal que a veces se ha visto también en el territorio. Y por eso pensamos que es fundamental, ya que el páramo de Sonson es uno de los lugares más importantes en temas hídricos, de biodiversidad, de todo este territorio del Oriente Antioqueño, que nos podamos encontrar, reconocer y seguir defendiendo y cuidando estas montañas y sus aguas. Podemos activar la ruta de lo que venimos haciendo. Nos encontramos distintos grupos con un mismo objetivo, con diferentes acciones, pero con un mismo objetivo, que es el cuidado del medio ambiente. Entonces, me parece muy importante, no perdemos, sino que ganamos, porque vamos a seguir trabajando de la mano. Es muy importante que sintamos que somos parte de la naturaleza, que esa naturaleza que está en las montañas, en nuestros ríos, también nos habita. Y así como nos cuidamos a nosotros, también la cuidemos a ella, porque ahí depende el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos y de todas las personas que vienen por delante de nosotros. Las diferentes organizaciones ambientales del municipio y que tuvieron este primer encuentro, trabajan en función de proteger, crear conciencia y realizar pedagogía en cuanto a la protección de los recursos naturales de Sonson.